Este es el nuevo pasito, que en la santa le ha inventado Se baila con elegancia, al estilo colombiano Yo se lo toqué a los isos, y a los isos le gustó Y dentro de los bailadores, hubo uno que gritó Rompa angila, que dijo lo bueno Rompa angila, que dijo lo bueno Donde quiera que no bailan, ha causado sensación El pasito colombiano, está lleno de sabor Yo lo toqué en alemán, y que contento quedé yo Cuando dijo un alemán Anda cuco, que sabor Rompa angila, que dijo lo bueno Rompa angila, que dijo lo bueno También lo toqué en Italia, y escuche con emoción Comentaron italiano Hasta el papa lo bailó, en la ciudad de París Donde también lo toqué, yo tuve que repetir Un año, un año, un año, otra vez Rompa angila, que dijo lo bueno Rompa angila, que dijo lo bueno Hecho con sabiduría, en la ciudad de New York Para todo el que le gusta, el sabroso y el rico son En Holanda lo toqué, y bailando un español Rompa angila, que dijo lo bueno Rompa angila, que dijo lo bueno Se me sube, se me sube, se me sube, se me sube Se me sube, se me sube, se me sube la barrea Cuando yo bailo con ella, ese pacito colombiano Se me sube, se me sube, se me sube, se me sube Se me sube la barrea Ay, te pongo, pongo, ponte en el sabor Ay, te 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 pongo, ponte en el sabor Vena cuando yo bailo con ella se me sube la marea Esa muchachita si baila, bueno, rompe su cadera con un pum 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 Vuelta a la redonda, ay que pum 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 Vuelta a la izquierda, ay que pum 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 Vuelta a la derecha, ay que pum 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 Ay que pum pum pum, tiene esa morena cuando yo bailo con ella se me sube la marea Me pujan para adelante, ay que pum 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 Me pujan para atrás, ay que pum 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 Ay que pum pum pum, ay que pum 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 Ay que pum pum pum, tiene esa morena cuando yo bailo con ella se me sube la marea